Tiro al Blanco con James Samaya Alvarán Bienvenidos a Tiro al Blanco, lo dice la dirigencia comunal y política que somos los mejores Primer dardo Váyase para el arriero colombiano y disfrute de una sazón exquisita Solo para usted, arriero colombiano, antiguo rancherito antioqueño Ahí, en la estación del viajero, cuando llegue a Pereira, llegue al arriero colombiano Bueno, hace muchos días toqué el tema de la hospedad Valencia acá Y me llamaron a decirme que ella no era la otra Y yo dije, es esta, ahí está El CTI de la fiscalía le echó mano esta mañana del 7 de abril del 2018 20 mil millones de pesos de un supuesto presunto detrimento patrimonial A ella, al esposo Francisco Javier Valencia, asesor jurídico y el de desarrollo urbano Y otros contratistas más también les echaron mano Grave, grave el tema Luz Piedad Valencia, la fórmula de Freddy Arias Bueno, ahí no pasó nada Estaban diciendo, por allá desde Armenia, desde el Quindío Que iban a cobrar los favores que hicieron Pero la verdad, uno guardadito, si va a ser más complicado Es una lástima, una señora trabajadora Pero el que se mete en lo público Algún riesgo ha de tener Segundo Dardo, mi mamá no me lo va a creer Y tengo que ser muy claro, y lo dije ayer en El Blanco Y felicito y avalo Puede que sea muy inmediato O muy inmediato lo del presidente Juan Manuel Santos Con el tema del Ministerio del Deporte Pero eso es excelente Para nosotros O sea, yo empecé mi carrera profesional como periodista deportivo Eso a mí me halaga Eso a mí me fortalece Porque va a coger la planta de Coldeportes La va a ampliar Es obvio que va a haber burocracia Pero uno no puede ser enano mental De venir a criticar eso No, me parece que lo del Ministerio del Deporte Para los deportistas Para los dirigentes deportivos Para los técnicos deportivos Es muy, muy, pero muy bueno A todo señor, todo honor Y ojalá llegue el que llegue como presidente Siga adelante con este tema del Ministerio del Deporte Va a beneficiar a Tirios y otros llanos Y ahí sí no podemos cerrarnos la cabeza Y cerrar el panorama Cuando vamos a beneficiar A cientos de deportistas Que desde arriba No les echan ojo Pero que pueden darle mucho al país Alegrías En los diferentes certámenes internacionales Buena hora Lo del Ministerio del Deporte Este 2018 en Risaralda Vamos con toda Acompañando la preparación De nuestros deportistas A través de la contratación De 32 entrenadores Para 29 disciplinas Con una inversión aprobada Por el gobernador Sigifredo Salazar Cercana a los 2.100 millones de pesos Así lo reconocen los entrenadores Como John Jairo Londoño De la Liga Risaraldense de Judo Por primera vez Y gracias al apoyo Del señor gobernador Se han invertido Más de 2.000 millones de pesos En la contratación De todos nosotros los entrenadores Esto es muy importante Porque nos permite asegurar Toda la preparación De los deportistas A los Juegos Deportivos Nacionales Conversión de Risaralda Verde y Emprendedora Tercer Dardo Calle 19861 La dirección del Hotel Cataluña Más de 40 cómodas Y confortables habitaciones Solo en el Hotel Cataluña Usted llega Y se siente como en casa ¿Qué podrá decirle Carlos Alberto Botero López A Diego Ramos? ¿Qué podrá decirle Carlos Alberto Botero López A muchos que hoy No lo ven con buenos ojos Como el representante Como el coordinador De la campaña De Germán Vargas Lleras En Risaralda? ¿Cómo decirle Botero A la comunidad Que hoy Es un departamento Que es uribista Y cómo convencer Para Vargas Lleras? La verdad Botero no tiene el imán ¿Y qué es el imán? Para atraer Para convencer Hoy Botero no tiene Credibilidad Porque le dio la espalda A más de uno Pero lo más preocupante Es que no tiene votos B Benedetti En una nota Con Vicky Dávila Habla Dice Despotrica De Germán Vargas Lleras Da a entender De que es hasta ladrón Bueno Ladrón que roba ladrón Tiene 100 años de perdón Ah llegó Mi pregunta es ¿Todo el partido De la U Llega Donde Vargas Lleras? Le tengo la respuesta No Cuarto Dardo Tengo una pregunta Didier Burgos Se sentó Con Julián Andrés Juspina Tengo una pregunta Didier Burgos Se sentó Con Roy Barreras Tengo una pregunta Didier Burgos Habla con su colectivo Le tengo la respuesta N O No Pues bien Hoy Felicito Al concejal Julián Andrés Ospina En el año 2014 Tomó Las banderas Y dijo Me voy para donde Oscar Iván Zuluaga Y se fue Y trabajó Y arriesgó Su propia curul Hoy Cuatro años después Toma la misma decisión Hace 15 días Lo dije en este medio Inspira confianza Inspira seguridad Y es un hombre de convicción Y le dice a Iván Duque Aquí estoy Y aquí me quedo Ayer Renuncia Guantier renunció A la vicepresidencia Del partido De la U Excelente Eso llama carácter Julián Andrés Ospina ¿A qué le apunta? Le apunta a mostrarse Es un muchacho Que no genera resistencia Es un concejal Trabajador Camellador Que cualquier partido Lo podría recoger El día de hoy Mañana O pasado mañana Porque es un líder Que convoca Y un líder Que sabe para donde va ¿Preocupa a las directivas Nacionales? Siempre ha sido así Las directivas Nacionales Piensan en la mermelada De ellos Roy Barrera Si todos sabemos Se sentó con Uribe O habló con Uribe Y muchos Pero como Uribe no les habló De mermelada Aguantaron Pero Vargas Lleras Para repartir mermelada Es campeón nacional Y por eso Hoy los tiene A Mi pregunta es ¿Vargas Lleras Si les va a cumplir? Ya a Roy Barrera Le dijeron ¿Qué le van a dar? Eso está a medias Ojo Que en cualquier momento Esa historia De la U Donde Vargas Lleras Se puede caer Cereanlo Este 2018 En Risaralda Vamos con toda Mejorando nuestros indicadores Económicos Y la confianza inversionista Así lo reconoce Rafael Puyana Vicepresidente del Consejo Privado De Competitividad Tras la ubicación del departamento En el segundo puesto nacional En el PIB Con un crecimiento Del 5.3% El hecho de que Risaralda Haya crecido Más del doble Que el promedio nacional Es una muy buena noticia Para todos Sobre todo porque Se está generando Empleo y oportunidades Para la gente de Risaralda Ese es el tipo de cosas En las que ojalá Más gobernadores En todo el país Estuviera bien Gobernación de Risaralda Verde y Emprendedora Quinto dardo Cuando vaya Al arriero colombiano Me cuenta como le fue Me habla por whatsapp Y me dice Me fue bien Y hay que volverlo Voz a voz De que el arriero colombiano Es el mejor restaurante De comida típica En todo el eje cafetero Antiguo rancherito Antioqueño Ahí en la En la estación del viajero Muy bien Candidatos al consejo Del municipio De Pereira Ya empieza uno A escuchar nombres Si Fausto Ezequiel González El hijo del viejo Ezequiel Muy querido por cierto Es diputado Del departamento de Risaralda Mauricio Restrepo Ex secretario De infraestructura Del municipio De Pereira Tiene buena hoja de vida Carolina Herrera Trabajadora Emprendedora Dinámica Fuerte De carácter Muy gestionadora Suena bien Karen Sape Actual secretaria De desarrollo social Del municipio De Pereira Le ha ido bien allá Ha tenido picos altos Y picos bajos Pero puede ser Una buena opción Para el consejo Del municipio De Pereira Dicen por ahí Gustavo Rivera El secretario De deportes Este si es funesto Y nefasto Digo Hasta ahí llego Verdad que no puedo Decir más nada De este señor Que está muy bien Protegido Fabio Junior Echeverry Si Es un reconocido Líder social De esos que se muele Que conoce las bases Que conoce las masas Y que sabe hablar Y que sabe explicar El tema político De la región Algunos nombres Que uno empieza A escuchar Y a ver Para las próximas Contiendas locales Porque esto Se va aprendiendo Se van prendiendo Las alarmas Y después les digo Los que sueñan Sueñan con la alcaldía Cago que uno pensara En Carlos Alberto Botero López Nombre del padre Del hijo Y del espíritu santo Va a perder chicha Calabaza y miel Este 2018 En Risaralda Vamos con toda Para llevar los servicios De salud A las zonas Más apartadas Del departamento Por eso entregaremos Cuatro unidades Móviles de salud Y una para la prevención De cáncer de mama Y cervix Que se suman A las siete dadas A los municipios En 2017 Con una inversión total De 3.135 millones De pesos Beneficiando a risaraldenses Como Hernán Salazar Bueno Es muy importante Para nosotros Porque somos muy enfermos Y eso no se ha llegado a ver Por lo tanto Le agradecemos altamente El gobernador Gobernación de Risaralda Verde y emprendedora En el blanco Juan Camilo Martínez Deportista de levantamiento De pesas Subcamqueón nacional En esta categoría En este deporte En esta disciplina Pero no solamente Juan Camilo Bicicocista Bicicocista Bicicocistas Tenistas 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 Es decir El deporte risaraldense Hoy anda De buenas mieles Preparándose Para el tema De los juegos nacionales Porque el gobernador De Risaralda Lo dijo Le apostaré A los juegos nacionales Le apostaré Al deporte Le apostaré A que nuestros jóvenes estén pero bien mentalizados y preparados para ganar. Que se olviden de las drogas, que se olviden del licor y se dediquen al deporte. En el blanco el gobernador de Risaraldas, Sigifredo Salazar Osorio. En el blanco la secretaria del Deporte, Ana Córdoba. En el blanco los deportistas de Risaraldas. Lástima que no trabajen en conjunto el municipio de Pereira, la secretaria de Deportes y el departamento. Parecen el agua y el aceite. Lo que pasa es que el de Deportes de Pereira se dedica a lo de él, a lo suyo. Y no vela por los intereses de los demás. Este 2018 en Risaraldas, ¡vamos con toda! Beneficiando a cerca de 5 mil adultos mayores y madres gestantes con nuestro programa de alimentación social Paz. En los 14 municipios del departamento, buscando con ello garantizar la seguridad alimentaria de personas como Gilberto Jaramillo. Quiero darle unos agradecimientos al señor gobernador por este plan de alimentación. Y nos fortalece porque pues muchos abuelitos de la tercera edad estamos desamparados. Y con este plan pues nos vemos fortificados en esta forma. Gobernación de Risaraldas, verde y emprendedora. Por fuera del blanco, ¿qué es lo que usted quiere decir, gato de tienda? Ah, ya le entendí, mi chin, ya le entendí, mi chin. Jaime Gutiérrez, no engañe más. Me llamaron varios de los comunales. Me dijo, ah, ah, primero que todo este señor, con él ni a la esquina. Ah, ah, lo que él haga es distinto a lo de nosotros. Les debía esto a los comunales, de Pereira y de Risaralda, a la acción comunal. Se las debía. Mucha gente me llamó, no, no, nada que ver con ese señor. Ojo con eso. Por fuera del blanco. Vaya, vaya, vaya. Parece indicar que se les cayó la jefe de Carlos Elías Restrepo Ferro y otros. ¿Qué van a, qué van a hacer? Espero, como Pereirano, como Risaraldense, que no estén metidos en donde no deben de estar metidos. Para que después no los vayan a clavar. Por fuera del blanco. Uy, 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 uy. Me preocupa. Me preocupa enormemente. Enormemente lo que está pasando en el municipio de Santa Rosa de Cabal. Municipio que muestran una faceta, pero una faceta que no es. Muchos allá acolitan algunos medios de comunicación. Problema de cada quien. Pero la verdad, en Santa Rosa hay muchas cosas que no tienen norte. Entre ellas, el mismo alcalde. Alcalde Henry Arias, ¿cuándo va a aterrizar? Seguimos con Tiro al Blanco. Seguimos creciendo por ustedes y para ustedes. El que no está en la mira es porque no es visible. Hasta luego. Tiro al Blanco con James Samaya Alvarán.